¡Fútbol magia! ¡Gol! Sí, 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 sí. De la academia, de la academia, de la academia, de la academia. ¡Gol! Y había hecho una diagonal Bolívar metiendo el pase de la espalda de los defensores, el todito. Y estaba en posición fuera de juego les decía Pereira, pero esta vez Callejón apareció totalmente abritado, señoras y señores. se durmieron Pereira, y a Telo salió el portero, chocó con Callejón el rebote le quedó servido fuera del área, a Riquelme que no perdona, le pega bien arriba para asegurar el tanto se cumplía el minuto 7 cabalístico mi suizo, gran pelota que vendió Prieto, señoras y señores está ganando la academia tempranito que madruga Dios lo ayuda, eso dice Riquelme Bolívar 1, es por buen cero, Riquelme lo hizo bueno, la pelota en profundidad algo característico de Bolívar en esta oportunidad Prieto tiene aquella posibilidad se comunica bien Riquelme y Callejón sabiendo donde va tiene atención el conejo, ya se metió Callejón al área, viene el segundo, viene el segundo ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí Señoras y señores, para Callecon, me hizo recuerdo al gol, señoras y señores, del Mundial 94 entre Canilla y Maradona, el balón que depende muy bien arriba, le pega, Callecon para reventar el arco a Rancevia, y a otra cosa, 25 minutos del primer tiempo, Bolívar, señoras y señores, ya le está ganando al Torito por dos tantos contra cero, en el minuto 25, el matador reventó el arco del plantel de Warrens. Cuatro minutos, señoras y señores, y Leférico que viene por el medio, jugando el conjunto, Desperbois, Ursino de fuera del área, que golazo, gol, 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 del Torito, Warrens, señoras y señores, ya lo vivió Ursino, que le pega bien, 24 y 5 metros, pisando la cabecera del área mayor, señoras y señores, le pegó de pierna derecha, 44 minutos, Elvis Suizo. Ahí mete esa pelota, va a dejar el balón suelto para Pereira, vino para Pereira, gira adentro, le canta al tercero, le canta al tercero, le canta al tercero, sí, 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 sí. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la cadena, de la cadena, de la cadena, de la cadena! ¡De la cadena, de la cadena, de la academia! ¡Gran salida, Mustapá Orellana y Orellana, señoras y señores! ¡Se corrió 50 metros para dejar el balón hacia Pereira! ¡Y Pereira Díaz da la media vuelta, siempre busca el arco! ¡Se metió al área, señoras y señores! ¡Se acomodó de sur de esta vez! ¡La pelota junto al palo izquierdo del portero, la ansieda que no pudo llegar! ¡Y en el minuto 26, cante, hincha, cante, hincha! ¡Le vuelve el alma al cuerpo a Vigemán y compañía! ¡Gana la academia 3 a 1, seguro un resultado! ¡No podía siquiera empatar este partido a Bolívar! ¡Pereira Díaz, señoras y señores! ¡Anota por la academia, está ganando 3 a 1, Bolívar! ¡Gol! En la mitad del campo de juego se va rápido Tomas Santos metió la pelota para Pereira. ¡Sallejo le canto el cuarto, le canto el cuarto, le canto el cuarto! Gol, 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 gol 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 De la cadena, de la cadena, de la cadena, de la academia Y ahora sí está cerrado Y ahora sí la academia brucha Otro triunfo en el campeonato Se pone a dos puntos, señoras y señores De nacional, Bocosí mete presión Muy buena jugada del conjunto De bolivarero colectivo Tomás Santos metió el balón para Calicón Pensé que iba a definir Calicón dejó el balón por el medio Todo bondadoso El matador le dijo saber Es tu turno Y anota el horureño en el minuto 35 De ese segundo tiempo Se pone de pila norte Y celebra, señoras y señores Con su equipo La general, la preferencia Y también la sur Está ganando la academia 4-1 ¡San Piedra lo hizo!